Esta noche he dormido tan mal que creo que si no me estucho y no me espabilo entera no voy a conseguir hacer todo, todo, todo lo que tengo que hacer hoy porque me espera me espera un buen día Me voy a meter en la ducha mientras os dejo cómo fuimos a buscar el mueble y cuando se haga de la ducha hablamos El primer paso es medir si nos cogen el coche, que creemos que sí, pero tenemos que medirlo y de ancho hay que echar ese también para atrás, así que uno va a tener que ir aquí mal sentado Está ahí poniendo las direcciones, la he dejado ahí adelante y es mi primera vez sentándome aquí detrás, me encanta, encima es que hay un montón de claridad por el techo este solar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no se acerra ahora! ¡Ya, yo te voy a tomar la ducha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí llevo yo el mueble y detrás mío dos cajones ¡Aventuras! Sería si pudiésemos montar el mueble entero con cajones incluidos Ha llegado Jorge con el carrito este y vamos a intentar ponerlo ahí de pie para subirlo más cómodo ¡Gracias! ¡Mirad que bien montadito lo llevamos! Sahaja Legacy está suelta Aquí traje ¡GiGi aquí! La alfombra Sí Pues a ver, a ver, es que no lo tiramos No, al revés, Juan, no te estás liando Sí, no sé ¿Qué hago? No, 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 aguantad el carro Cuidado con Gigi, que no se nos meta debajo Junto con nuestro carro A ver, Gigi, ¿qué voy a contar yo? No, no, Lidia, Lidia Por favor, al lado ¿Qué estás sintiendo? Esa es vieja al norte de mucho A la Lidia ¿Qué voy a dar a Gigi? Vale, vale, no hay otro punto siguiente a poner Gigi, baja para abajo Ahora mismo Gigi, ¿qué pasa? Gigi, ven ¿Qué suena de nuevo? ¿Qué suena de nuevo? Gigi, ven Yo no puedo cogerla, lo siento Gigi, fuera, fuera Yo, en mi parte ya no hay madera ¿Vale, quita la mano? ¿Vale, ya está? ¿Vale, ya está? Un momento, un momento, yo te voy a tomar la mano, Raquel Chima un poco, pássula ahí Ya, ya está Espera, espera, Raquel Deja de tirar que Lidia no está sujetando de ahí Espera, no, no Pero es que esto no haga sobre el lado de todo Porque si no después no vamos a poner la chale Gigi, es el ex para chale Esto sigue así en escape room Hostia puta El momento allí y subiendo por el mueble así Así, así brutal Seguro que donde no estoy mal es el final del mueble Es el final del mueble ¡Qué bonito! Gracias a los ayudantes No sé si habéis visto a este pingo Encima del mueble No, ¿eh? No era una diversión Ahora cenamos Y un ratito más tarde Ya estoy lista Me he duchado entera Vamos, hasta la cabeza Tenía una clase reservada a las 8 y media Y anoche viendo que no podía dormir Que no podía dormir Que no podía dormir Digo, ni de broma Voy a ir a esta clase Así que la cancelé Y me cogió otra para esta noche Bueno, para esta tarde a las 5 y media Y estoy tomando el café para terminar de despertarme El caso Habéis visto lo del mueble Es un mueble de Urban Outfit Ya lo conté en otro vídeo Y ahora os cuento el problema Con nuestro mueble de la tele Que era muy mono Nos encantaba Pero era un poco inútil Un poco bastante inútil Y teniendo un piso tan pequeñito Y con tan poco almacenamiento Era más inteligente Tener uno grande Que os acordáis que nosotros trajimos de Chicago Uno grande Que vendí aquí para comprar este Bueno, todo un tropez El caso pues que uno haciendo y deshaciendo Es como aprendes Y siempre se queda igual No te das cuenta de lo que es mejor O lo que es peor Así que no es que me arrepienta De haber vendido aquel Porque este me gusta más Que el que yo vendí de los espejos Pero creo que esto solo lo va a entender La gente que sigue al canal desde Chicago O desde que nosotros llegamos a Seattle Pero bueno Que creo que ahora tengo la experiencia De haber tenido uno muy grande Porque aquel era más grande que este Uno bajito Y ahora este que es mediano En fin Da igual Y al día siguiente Vendí el nuestro de la tele Porque no quería venderlo Antes Por si de repente iba Y estaba súper rayado Si los cajones estaban Que entraban uno Y otro no entraban Yo que sé Que hasta que no hubiese el mueble No me fiaba 100% Así que lo vendí al día siguiente Súper bien de precio además Porque es que está nuevo Es un mueble Que no es el típico mueble De la entrada Que llegas y sueltas las llaves No es un mueble Donde suelte Por ejemplo Vaso Eso es que no se usaba Era inútil Solamente tenía la tele encima Una puertecita Donde guardamos copas de cristal Que dime tú Cuando usamos las copas de cristal Muy poco Dos cajones llenos de chorradas Y luego dos bandejitas En las que tenía Los mantelitos para comer Entonces creo que con este Voy a dejar de hablar Les voy a enseñar Y ahora seguimos hablando Venga Está exactamente en el mismo sitio Donde lo descargamos el otro día Mirad que madera Es como súper robusto Los cajones abren y cierran súper bien Aquí es que voy a empezar a guardar Boles de cocina que uso menos Es exactamente la misma madera Para que el espejo este cae aquí Y que las mesitas de noche Encima en este pone por detrás Hecho en la India Y en mis mesitas pone Hecho en la India Y en el espejo pone Hecho en la India O sea que yo creo que vienen Del mismo sitio Aunque el espejo y las mesitas Las compré en TG Max Si mal no recuerdo Sí, en TG Max las dos Este en Chicago Y las mesitas en Seattle Pero bueno Que me encanta Que es como todo así Una maderita más clara También una madera como muy regular Voy a dejar de hablar Y vamos a ver cómo hacemos esto Diréis Puedes poner esto ahí Con la tele encima Pero claro Nos bloquea un montón de luz La India es conocida Por ser lluviosa Y muy gris Entonces Llegará un momento En el que aunque todo esto Sea una ventana Entre muy poca luz O una luz muy triste Y creemos que si le ponemos Delante de un mueble Y una tele negra encima O sea es como si De repente Pusiésemos cemento en la pared Voy a decir Mi idea de cómo ponerlo Realmente la mesa de comedor Me encanta donde está Pero creo que la voy a mover aquí Y el sofá En vez de ponerlo en esta parte Que era donde estuvo Al principio Antes estuvo Imaginado en esta tira ¿No? Justo delante de la puerta Entonces te deja ahí Como un pasillito Práctico para cocinar Para estar dos, tres personas Y te deja todo el salón para acá Sin embargo Si lo pongo aquí Es como que me tapona El pasillo Tendríamos que dar la vuelta por aquí Para llegar a la cocina Y si lo pongo en este lado Si me alejo Vais a ver Que me deja muchísimo espacio aquí Como que pierdo todo el espacio de la cocina Porque os recuerdo que la mesa La quiero poner aquí Entonces como ahí Se queda como súper vacío Así que ese es básicamente mi problema Que no sé bien Dónde poner el sofá Porque no me queda otra Que ponerlo en este lado Porque como digo No lo quiero volver a poner Pegando a la ventana Porque tapona luz Así que bueno Voy a probar varias cosas Y que sea lo que Dios quiera Que no me queda otra Porque es que si no pruebo Y no lo veo No sé cuál me gusta más Ya he puesto la mesa ahí Y no me disgusta Pero creo que van a quedar raras Las alfombras En plan alfombra aquí Alfombra aquí Creo que no me gusta con la alfombra Cuando subo una rutina de limpieza Y os pensáis que mi casa está limpia Y luego mirad que rodapié Detrás del sofá Y mirad lo que ha aparecido aquí Gigi Mirad Tu rosco Gigi tu rosco Lo habéis metido debajo del sofá Tía He movido el espejo Aquí Un poco en la entrada Porque voy a intentar poner el sofá Pegando en esta esquina Aunque haya que dar la vuelta Voy a ver que tal queda Ya os digo que no tengo muy claro Del plan de esta transformación del salón Todo puede ser que el vídeo acabe con el salón Tal y como lo tenía Y le dan por saco a la luz Y pongo la tele ahí La verdad es que me dará muchísimo coraje Porque también al estar la luz por detrás El color del mueble se ve más oscuro Y mirad que clarito es Me daba como pena Ya teníamos el otro que era oscuro Ahora que tenemos uno clarito Ponerlo a contraluz En fin Voy a ver Cómo soluciono esto Me siento un segundo Y ahora tengo encima Venga Gigi Vamos abajo Voy a probar Tirando de aquí abajo A ver con un cajón abierto Así lo llevo por ahora La verdad es que no me convence nada La mesa aquí Con la alfombra O sea me gustaría creo que sin la alfombra Pero ahora que hago con la alfombra Me da pena Y luego el sofá definitivamente Me lo voy a traer para acá Y más para atrás Porque aquí se queda como demasiado espacio Ha llegado el momento en el que me cambio de ropa Porque me iba a morir de calor Con la sudadera Así que ahora con un camiseta Evidentemente estoy teniendo problemas Mirad ahora donde he puesto el espejo La verdad es que me gusta ahí con el cactus Pero esta estantería se tiene que ir Y no me voy a traer lo de la habitación Sino que es que no me queda otro remedio Que poner la mesa de comedor aquí Yo la quería al lado de la ventana Para cuando me siento ahí a trabajar Y todo Como tener más luz Y también porque Como que ya la he tenido aquí Me aburre tenerla ahí Es como que no hay nada nuevo Pero es que no me queda otra Si quiero la tele aquí Tengo que poner el sofá enfrente Obviamente Creo que no me queda otra Voy a desarmar el sofá Poner el cheslón en el otro lado O sea la ventana Y traerme la mesa aquí Y voy a subir ahora mismo La estantería al Facebook Marketplace A ver si puedo venderla Aunque es la típica de Ikea Que seguro que es que No me va a comprar nadie Porque seguramente haya más opciones No lo sé Voy a intentarlo Vamos a sacar una foto Igual voy a quitar las fotos Sí, mejor Vamos a ver Como le va a la pesada del salón Con el sofá Pau me ha dado órdenes De que tenía que haber un bolsillito Con todas las herramientas Y efectivamente aquí están No debería ser muy difícil No ha ido tan mal como esperaba En menos de 10 minutos 5 minutos No sé Muy poco Ya lo he tenido Los tres separados Mirad que bien se lo paso allí Y mientras yo Desarmo el sofá Todo iba súper bien Hasta que me ha tocado poner Como la pata De la izquierda Que no sé Que me faltan pie O si es que las he puesto mal Yo juraría Que no Que las he puesto todas bien Pero no sé Cómo se pegan ahora Estas dos Ha llegado el momento De mirar un tutorial Os lo voy a enseñar Mirad Estas ya las tengo bien pegaditas El chest long con esto Ya lo tengo bien pegadito Y ahora Me queda esa pata Y otra igual Y esto Y no me acuerdo Cómo lo he quitado de allí Es que no lo recuerdo Hola Soy Cristóbal Trabajo para el departamento Utilizamos La pletina metálica Colocamos la rondela Dentro del tornillo Y con el brazo Una vez Puesto Vale Ya sé hacerlo No hay nada Como un buen tutorial Lo primero que estaba utilizando Yo lo estaba poniendo así Y es así Y otro Que estaba usando otros tornillos Voy a por ellos Qué bien Estoy súper orgullosa De que he podido Montarlo Vamos a ver Levanta a Gigi Venga Abajo Abajo Gigi Abajo Abajo Lo tengo Lo tengo enterito Ahora hay que darle la vuelta Y poner todo en la funda 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 Me acaban de escribir preguntando por la estantería Parece que viene hoy, así que a ver si de verdad la vendo He llamado a Pau para ver que se había llevado el de comer Y me ha dicho que se había llevado la pasta que sobró de ayer en mediodía Que era lo que yo tenía en mi mente todo el rato Voy a comer esto porque no me apetece cocinar Y no es que solamente nos apetece cocinar Es que no tenemos... Estaba pensando en una tortilla francesa con ensalada No hay huevos, no nos quedan hojas Porque todo lo que quedaba de espinacas se lo echaba a la pasta No sé qué voy a comer Y estaba pensando en pedir algo O bajar abajo al sitio de los sándwiches y las ensaladas Es que me da pereza bajar, la verdad Entonces no sé qué voy a comer Pero bueno, voy a hacer un update de cómo va el salón No sé qué hacer con la estantería ahora Ahora es que me ha escrito tanta gente Me ha escrito esta que le estaba contestando Que estaba hablando con mis padres y pues ya no he cogido más el teléfono Pero mientras eso me han escrito otras Dos o tres, no me acuerdo Y he visto tanto que se la llevaban Que me ha joviado, digo ¿Qué hago? ¿Qué hago también? Porque no sé dónde voy a poner todo eso No quiero llenar la cajonera que he comprado Para desahogar otras partes de la casa Con las cosas que tengo en la estantería Que son de decoración o de recuerdos Pero que no son cosas que tenga que ocultar en un mueble Sino que me gusta tenerlas a la vista He escrito a Lidia para ver si podía subir más tarde A colgar el espejo Porque obviamente el espejo allí no va a ir Pero lo tengo allí porque así se ha quitado del medio Este es el último vídeo pre-blowing Así que estad atentos y suscritos al canal Porque el vídeo que viene es la inauguración de los blowings O sea, el del domingo Y los siguientes Que ya tengo algunos grabados Uno va a ser de decoración de la casa para el otoño No solo Halloween pero el otoño Voy a llevar a que veáis Qué es lo que hay en las tiendas en Estados Unidos Esta época del año Supermercados, recetas O sea, vienen un montón de cosas Así que estad atentos Pero todo esto venía Porque la decoración de otoño No la voy a hacer hoy Así que estará la semana que viene como tarde Antes de sentarme a comer Quería tener el suelo aspirado Ahora después lo fregaré Y no necesito darle rápido al polvo Creo que eso no lo grabaré Porque hace nada literal Hacen dos vídeos que os subí uno de limpieza de mi casa Y tampoco os quiero aburrir con eso Ahora ya he sacado de la nevera lo que me voy a comer Y os lo voy a enseñar Ahí tengo un poco de boniato Que no tiene forma de boniato Pero es boniato Y lo estoy calentando en la sartén Para que se me ponga un poco crujiente Aquí tengo un poco de rúcula Esta salsa que me encanta De cilantro y lima Queso de cabra Remolacha Y esas tortillas Y me voy a hacer como un invento de taco Porque básicamente no tengo otra cosa No quiero pedir Me da pereza bajar abajo Y así también gasto lo que tengo Antes de ir a la compra Y por supuesto No podía faltar aguacate Mirad Gigi ahí como mira la comida Tú no puedes comer aguacate Los perros no pueden comer aguacate Qué gustazo comer con el sol Dándome aquí Esto sí que es de invierno Decidme que no tiene buena pinta Pues ya tengo la cocina recogida El salón recogido No sé si quiero fregar el suelo O quiero sentarme directamente a editar Y fregar el suelo más tarde Son las 2 menos 20 Y tengo clase a las 5 y media No sé si llamar y cambiarla a las 4 Porque hay una a las 4 En realidad si voy a las 4 Luego puedo salir a pasear con Pau Cuando llegue Pau Puedo hacer algo con él Que si no llego aquí a las 6 y media Me ducho a las 7 No sé qué hacer No sé qué hacer Me agobia que tengo que editar todavía el vídeo Así que creo que voy a pasar de fregar el suelo Y me voy a poner a editar el vídeo Y freo el suelo más tarde La verdad es que tengo que decir que me gusta Que estaba aquí fregando Y estaba mirando para atrás Pensando no me gusta para nada En plan ha sido mi cabeza En el momento de Cómo lo hago las alfombras Sobre todo me ha chocado lo de las alfombras Porque nunca había cambiado el salón Teniendo dos alfombras Entonces en el momento en el que me las he visto Todas solapadas Ahí todas juntas Me agobia un poco Y también pensando en que Tengo que tener esto rápido Porque Tengo que editar el vídeo O sea porque no quería que os quedaseis sin vídeo Y la verdad es que creo que una vez que esté el espejo colgado Sepa bien que voy a hacer con la estantería Porque quiero darme unos días para verla ahí Y para ver si encuentro otra Os he preguntado por Instagram Y todos habéis dicho que me la quede Bueno todos no Pero la mayor parte habéis dicho que me la quede Y eso también he pensado Entre Que no es fea Porque fea no es Y queda mona No sé dónde meter todas esas cosas Y tampoco sé que pondría ahí Que se quedaría como muy vacío Creo que la dejo Lo pienso Lo planteo Y ya está Así que nada Me voy a poner a editar Y os voy contando esta tarde Pero mirad Es que no está tan No está tan mal Esta parte me gusta bastante Cuando ponga El espejo aquí Creo que va a dar como mucha más luz para allá Y no se va a ver aquello tan junto Y esta parte de aquí Pues sigue teniendo las vistas afuera Y a la vez no está a contraluz Así que yo estoy contenta Está contestando comentarios del vídeo de hoy Y también editando un poco Y estaba pensando que no sé por qué Como que ahora antes yo tenía mis sitios para poner la cámara Y como no sé Y como que también cambiarán un poco los vlogs Por los sitios en los que pongo la cámara O por dónde me siento yo No sé Es como una forma de cambiar O espabilar los vlogs No sé No sé cómo decirlo Como un toque así más fresco Y también estaba pensando Que como que me recuerda Cuando llegamos a Seattle De verdad O sea El hacerme la comida Luego ponerme el café Y sentarme en el sofá Mirando al frente Me está recordando muchísimo 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 A ese tiempo Iba a decir a la Navidad Pero no a la Navidad Sino al mudarnos a Seattle A estar recién llegado A empezar a vivir aquí No sé Me está trayendo un montón de recuerdos Esta forma de tener el salón No sé si a vosotros también Ya me lo dejaréis en comentarios Voy a seguir Venga Ha pasado básicamente toda la tarde Estuve editando Luego me fui a barra Y ahora acabo de llegar Quitarme la trenza Ducharme Vestirme Y mientras me vestía Entraba Lidia por la puerta Que vamos a colgar el espejo Y vamos a hacer un experimento Con cinta de doble cara Y también con una madera Pegada a la pared A ver qué tal queda Esta es la madera Y la idea es ponerla como así En la pared Como taladrada la pared Y luego poner cinta de doble cara Encima Y apoyar aquello Pero que esté pegado Directamente a la madera Estamos quitando esta doble pata Que tiene Para poder poner la madera Ya está separado Tal cual Y creo que esto Se lo deberíamos de quitar También se te parece Sí, quítaselo Quítaselo todo Y creo que las grapas Estas igual también ¿No? Mirad cómo queda El resultado final Tengo que limpiarlo Porque son las 9 de la noche Hemos tenido que pedir cena Y todo Porque no nos ha dado tiempo A ir a la compra Y pues eso No teníamos nada para cenar Como os he dicho hoy Y nada Estoy súper contenta Con el resultado Me hace gracia Tener ahí un espejo así Me parece que le da Como más luz Al salón Y voy a aprovechar Para cerrar el vlog Porque he estado editando Mientras llegaba la comida Y todo Tengo como un 60 O un 70% Del video editado Pero me voy dando cuenta De que estoy editando Como para tenerlo hecho Sin pensar Si me gusta la música Si lo estoy haciendo bien Si no lo estoy haciendo bien Después de todo el trabajadero Que me he pegado Esta mañana grabando No quiero hacer un video Depresa y corriendo Así que eso Por eso se está subiendo En jueves En vez de miércoles Espero que os haya gustado Un montón este video Si os gustan este tipo de video No os olvidéis De darme un super like Y dejármelo en los comentarios Suscribíos al canal Y por favor Compartid el canal Y el video Con más gente A la que le pueda gustar Este tipo de contenido Y nada más Como siempre yo Mando un super beso Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!